Raúl Martín, entrenador de Las Palmas Atlético, campeón de la Copa José Antonio Ruiz Caballero. Muchas felicidades, Raúl. Gracias. Bueno, no se pudo lograr el ascenso, pero hoy el Mar Menol se hace con esta primera edición de la Copa José Antonio Ruiz Caballero. Queríamos acabar bien, porque ya los días nos quedamos con un mal sabor de boca. Y hoy pues queríamos acabar de esta manera, ¿no? Creo que es la mejor manera de acabar, no siendo tan buena como queríamos. Pero bueno, nos ha tocado y tenemos que aceptar lo que nos ha tocado. ¿Cómo es la lista del partido? Pues mira, empezamos los dos equipos muy a respetarnos. Lo típico en la final y con todo el ambiente que había, pues es normal que dentro acontezca a que los chicos estén un poquito más frenados, de que todo el mundo se respete y que se tanteen. A partir de ahí creo que estuvimos bien y los hicimos con un poquito más del control por dentro con Iñaki y Fer, que intentaron, pues, avanzar un poquito la presión del equipo rival y ya después, pues, terminas la primera parte con un gol de Nolasa Varieday, que voy a decir, ¿no? Ahí está, entrar un futbolista, marcó y nos fuimos al intermedio, pues, con la misma película que nos ha venido pasando durante el último mes, muchos de los partidos, ¿no? Era cuestión de tener hambre otra vez, de ir arriba, de confiar, del equipo, pues, ser efectivo en las acciones que teníamos y, bueno, y al final creo que hemos acabado bastante bien. Bueno, y un detalle de calidad fabuloso el de Antiguillar para hacer el empate. Sí, es un ratón, no ha tenido muchas oportunidades este año porque Pago estaba muy bien y ahí sabíamos, porque él siempre es que tiene una capacidad de, sobre todo, de analizar bien las presiones, cae muy bien a las espaldas. Es un jugador en ese sentido, perdón de la palabra, un poco zorro a la hora de ejecutar todo ese tipo, sobre todo en defensa y, fíjate, que la ocasión de dónde la sacaba, ¿no? En eso, pues, nos ha ayudado a meternos y después, pues, el gol de Juanma, que con nosotros este año no había marcado y también se lo merece por todo lo que le ha pasado este año y por cómo es, ¿no? Bueno, te quedas campeón aquí en tu municipio, en Santa Lucía de Tirajana, muy cerquita de tu doctoral notal, ante muchos vecinos y familias. Sí, al final, pues, queríamos hacerlo. Yo tenía, pues, una espina por ser el pueblo nuestro y quería, pues, ganar aquí y dentro de eso, pues, pues, nos ha tocado, ¿no? Yo creo que es la mejor manera de acabar, sobre todo por los chicos, porque el trabajo de todo el año ha sido muy bueno y se lo han currado, aunque no hemos tenido el premio de ascender. Bueno, empiezas y terminas esta edición de la Copa de José Antonio Ruiz Caballero con goleada en el mismo casco del municipio frente al Santa Lucía, que al final no pudo ascender Pesajua esa promoción de ascenso a Primera Regional y lo terminas aquí en este municipal de vecindario que hace 40 días decían el césped. Sí, es un espectáculo cómo está el campo, ¿no? Aquí siempre se ha respirado fútbol por cualquier puerta que entra y la verdad que ha sido un espectáculo. En eso, pues, bueno, las finales, al final también, pues, el Villa se la puede merecer, por llegar también, porque nosotros, creo que todos los equipos han hecho un trayecto, sobre todo los que han llegado a la final para MSS esto y nos ha tocado a nuestro favor y, bueno, disfrutarlo. Muchas felicidades por la temporada, a pesar de que no se ha conseguido. Sabemos de la dificultad que se tenía con respecto a la edad de la plantilla, ha competido ahí hasta el final y sabemos que por detalle podía caer por un lado u otro. Sí, sí, ha sido así, pero bueno, sabíamos que eso podía ser un handicap positivo o negativo. No creo que haya que llegar toda la juventud del equipo. Yo creo que los partidos en los que quizás no hemos tenido, donde más hemos generado, donde más ocasiones hemos tenido, no creo que sea por una cuestión de edad. Ya creo que los chicos, después de un largo tiempo, después de pasar la primera vuelta, ya saben de lo que va esto, ya saben de lo que va este juego, sobre todo en tercera división, que muchos de los partidos se van por detalles. Y, bueno, en eso estamos. Yo creo que es el plan formativo que tenemos que llevar. Y ahora, pues, tener paciencia, porque no todos lo llevan por el mismo tiempo. Y ahora hay que, pues, evaluar, que ellos evalúen, que vayan creciendo, sea con quien sea, porque esto va a seguir así. Y nada, lo dicho, muchas felicidades por la temporada y a repetirla. ¿Cómo me haces? Gracias. Gracias.